Hola, yo soy Maya y hoy les mostraré cuál es mi rutina de cejas del momento Si hay algo que cambia junto a ti es la rutina de tus cejas Eso y lo que es el look del cabello va muy relacionado con quién eres tú Qué estás haciendo, cuál es tu estilo, cuál es la vibra que quieres transmitir Yo ni siquiera sé cuántos videos de cejas les he hecho Pero cada uno de ellos tiene como un truquito Tiene algún tipo de, sabes, de particularidad que tiene mucho que ver con el momento No solamente de la moda, de la tendencia, de lo que está pasando en el mundo Sino como del momento de mi vida propia, de mi estilo, de que quiero transmitir Antes de comenzar en el tutorial quiero hablarles de una pregunta que me han hecho muchísimo Que es, ¿qué hiciste para dejarte crecer las cejas? ¿Cómo hiciste para que te salieran vellitos, etcétera? Yo he pasado por todas las etapas que te puedas imaginar Mientras se está vivo, uno pasa por muchas etapas de cejas Que uno de repente ve fotos del pasado y dice, ¿qué estaba pensando? Eso es normal, a todos nos pasa, ¿ok? Les puedo decir que yo tuve cejas prácticamente invisibles O sea, de verdad que no sé en qué estaba pensando Y veo que la tendencia ahorita es otra vez tenerlas como súper delgadas Y go for it if you want Pero, a tu riesgo, ¿ok? Todo el mundo que me pregunta este tipo de cosas siempre espera como una respuesta mágica Y yo entiendo que todos queremos simplemente comprar un producto y resolver todos nuestros problemas Ojalá fuese así de sencillo Yo les voy a hablar desde mi anécdota No he probado ningún tipo de producto para crecer secas y como se llama, pestañas Me acuerdo que una vez me regalaron uno en Sephora que era para pestañas y cejas Que es uno de estos productos según que te prometen un serum de estos que te promete crecer el vello otra vez Pues leí el montón de efectos secundarios y todo esto Y fue como que mira, no es necesario, ¿ok? Yo me sacaba las cejas cuando vivía en Venezuela con cera La gente me había logrado hasta sacar, o sea, como que mejorar mi ceja Mi ceja antes era peor Y esa ceja a mí me parece que no está nada bien para los estándares de ahorita Pero en ese entonces yo me acuerdo que la gente me preguntaba Oh my God, ¿cómo existe para que te crecieran las cejas? O sea, imagínense lo poquito que tenía antes Cuando yo me vengo a Estados Unidos hace casi 10 años Yo no tenía confianza con nadie O sea, estaba llegando a un nuevo país, no tenía idea de nada Llegué a una ciudad donde yo no conocía a nadie Y simplemente se fue pasando el tiempo y yo no me saqué las cejas, ¿sabes? Como que, bueno, no me saqué las cejas Y me di cuenta que me empezó como a gustar esa forma Al principio me la sacabas con pinza Yo como tratando de mantener la forma, ¿verdad? Pasé un tiempo, no me acuerdo, no te puedo decir como que el tiempo es exacto Pero sé que pasé un tiempo como tratando de mantener la forma con pinza Ya con el tiempo, en vez de pinza yo dije Mira, ¿sabes qué? Las pinzas no me gustan Porque las pinzas o la cera, cuando tú te sacas la ceja completamente Hay un daño al folículo que crea este vellito Y tú una vez que dañes ese folículo, no vuelve a salir La gente que se depila completamente el cuerpo sabe Que si tú vas, te depilas, te depilas, te depilas Llega un punto en el que el folículo ya es tan... O el láser también está tan debilitado Que ya no produce más vellito, ¿verdad? Lo mismo pasa con las cejas Si tú vas y te sacas y te sacas y te sacas Ese vello ya a lo mejor va a morir Ya porque el folículo está muerto Ahí es cuando yo introduzco a mi rutina Estas afeitadorcitas que son la vida Me encantan Simplemente definía como rapidito tengo un poquito aquí, tengo un poquito acá y ya, listo, más nada hay gente que me ha comentado que les da terror esto porque siente que se van a cordar pero yo no entiendo porque porque es muy sencillo, tu lo pones al ras así y jamás así como de frente sino como al ras y no pasa nada, esto lo usé por un tiempo también y de hecho me gusta muchísimo porque es como un toquecito pero el folículo queda ahí la gente que se efeita El cuerpo también sabe que tú con la afeitadora no matas el folículo nunca El folículo siempre está ahí y por eso hay mucha gente que cree que al afeitarse le sale más pelo Eso es mentira, ¿ok? Afeitarte no va a crear un nuevo folículo Eso es todo un sistema en el cuerpo que esta cosita no puede crear Simplemente el pelo sale en vez de tener como una punta, ¿sabes? Que tiene un acabado como, ¿sabes? Delicado El acabado es recto o en ángulo súper fuerte porque lo cortaste de esa manera Y se siente como si estuviese, ¿sabes? Resaltando un poco más Pero no es que te salen más pelos, ¿ok? Ok, aclarado eso Con el tiempo yo dejé de usar esto también Con el tiempo yo dije, mira, ¿sabes qué? Empecé a ver como el look peludito y me gustaba O sea, hay algo en eso que no es para todo el mundo Y yo entiendo que no es para todo el mundo Pero hay algo en ese look como relajado Combinado con todas las cosas que yo me hago de maquillaje Que no, ¿sabes? Yo estoy montada en este momento, tengo maquillaje, ¿entiendes? Pero eso es como el balance de natural con súper montada Entonces eso me gustaba Como siempre busco maneras de equilibrarlo para no verme como súper maquillada Porque yo cuando me veo, yo, yo mayocando, personal No estoy diciendo que nadie que lo haga se ve así Pero yo cuando me maquillo como muy pesado A pesar de que es divertido y me gusta Me veo más avejantada Y pasa mucho, tú a veces ves las súper modelos Como súper famosísimas Que solo tienen que ser 20 años, 19 años Y cuando están montadas se ven súper grandes, ¿no? En ese momento no se siente tanto Porque son unas niñas de 20, 19 años Pero ya cuando tú estás mayor Tú no quieres un maquillaje que te haga ver más mayor, ¿sabes? Suena rarísimo, pero ustedes entendieron el concepto, ¿no? Entonces yo trato siempre de buscar esos elementos Que te van a hacer como más refrescadita Como más fresquita, ¿no? Para equilibrar como ese súper montada y súper natural Entonces, cada vez que alguien me pregunta ¿Qué hiciste para dejarte crecer las cejas? La respuesta suena súper chocante y fastidiosa No me las saqué más Honestamente, lo único que hice fue no sacármelas más Entonces, mi recomendación Si tú estás en ese proceso de que quieres como darle otra forma O ver si te salen más vellitos Para, cualquier cosa que estés haciendo, para Déjala salir, date un tiempo A lo mejor te vas a sentir incómoda al principio A lo mejor te va a gustar Otra cosa que quiero aclarar antes de que vayan a hacer eso Eso no es una promesa segura, ¿sabes? O sea, el ADN es el que determina absolutamente todo en nuestro cuerpo O sea, qué tan ancho vaya a ser tus cejas Eso ya está determinado desde antes que nacieras, ¿sabes? Desde antes que nacieras ya se sabía de qué tamaño iban a ser tus cejas No van a crecer más de lo que ya hay Simplemente van a salir esos vellitos que a lo mejor estaban ahí atrofiados O estaban olvidados O que tienes rato sacándolos Pero, honestamente, no te va a salir más Entonces, ¿hay gente que le va a salir más cejas? Hay gente que a lo mejor se va a quedar con la misma cantidad que tiene Hay gente que se va a sorprender con una forma que a lo mejor se olvidó que tenía Yo me había olvidado que yo tenía cejas, ¿sabes? O sea, es que no me acuerdo porque me la saqué demasiado chiquita Y se me había olvidado Es lo mismo como con mi color de pelo Este es mi color de pelo natural Y a mí se me había olvidado ya cuál era mi color de pelo natural Porque lo había estado pintando desde que tenía como 14 años Entonces, no me acordaba prácticamente Ok, ya hablé demasiado Ahora vamos a mostrarle cómo me la hago Lo que voy a hacer es seguir como su forma natural En la parte de acá con algunos trazos muy, muy ligeros No como que una línea súper marcada y súper intensa Sino como vellitos Lo que voy haciendo es rellenando como vellitos Voy como simplemente más énfasis Porque por lo menos mis cejas en lo personal Yo siento que están bastante bien pobladas No son mega pobladas Pero el vello es como súper delgadito Entonces, se pierde cuando me maquillo Casi que no se ven O cuando en cámara se ven menos Si hay mucha iluminación, desaparecen Entonces, lo que hago con esto Es como enfatizar las cejas Como darle la oscuridad que quisiera que tuvieran naturalmente Entonces, como ven Miren esos pequeños toques Ya transforma muchísimo la ceja O sea, fueron unos toquecitos súper simples Súper suave en vez de agarrar el lápiz Esto es importante En vez de hacerte las cejas así Como si estuvieses dibujando con esta intensidad Lo haces como un pintor Los pintores y todo lo que tenga que ver con maquillaje es así Como los pintores agarran los pinceles con menos fuerza Entonces, de esta manera Tienes como un trazo mucho más delicado Y como que es mejor ir sumando que después quitar Aquí llego a mi punto alto de la ceja Como saben que la ceja empieza como que Donde termina la bolita de la nariz Comienza de la nariz a la pupila Ahí está el punto alto Y de la nariz a la parte final Ahí está Miren todo lo que me falta a mí de ceja Porque como tengo un ojo considerablemente grande Para mis facciones Para el tamaño de mi cara Entonces, termina bastante atrás Otra cosa que yo hago Para cambiar totalmente la forma de las cejas Y esto hace que me cambie totalmente la forma de la cara No hay lifting todavía No lo descarto No lo descarto No descarto que me haga un lifting en el futuro No ahorita Estoy todavía joven para eso Pero lo que hago yo Es que cuando llego aquí a la colita Ven acá, ¿no? Aquí está como la punta más alta Yo en vez de ir para abajo como hacía antes Voy a dibujar una raya Para que más o menos se hagan la idea, ¿no? Pero yo antes me hacía esto ¿No? Iba para abajo Entonces la línea Miren todo lo que tumba la ceja ¿Lo ven? O sea, es impresionante Entonces yo lo que hacía era como seguir Porque por aquí me salían más pelitos antes Otra cosa Me han dejado como de salir Pelitos en la colita Ya no me salen tanto Porque bueno, eso es lo que pasa Cuando vamos envejeciendo Pues los vellitos también se van haciendo Como más delgaditos Ok, vamos a quitarme este de acá Como ven, tengo varios vellitos ahí Yo los ignoro O sea, forman parte del look Así como fresco Como que mira No tengo tanto trabajo en las cejas Pero lo que hago es seguir Seguir como de largo a Dios Como que estas son algunas cejas que están aquí Y ven que terminan como para acá Como que van para abajo Yo digo, no, bye Yo las ignoro Y me voy un poquito más atrás Entonces lo que hago es Estirar la ceja Y alinear O sea, como que cambiarle la forma Totalmente Lo ven O sea, ahora está como más pack Y pack O sea, no totalmente recta Porque a veces Se me pasa la mano Y las hago muy rectas Y cuando me veo no me gustan Porque me cambia demasiado La forma de la cara O sea, las cejas Te cambian totalmente la cara Entonces Yo lo que hago es que Ah, bueno Ignoro estos vellitos para abajo Y los dejo así Me gustan esos vellitos ahí Peluditos Como que se ven como natural Ahora voy a hacer lo mismo Con la otra ceja Ya saben que las cejas Son primas Hermanas No son hermanas ¿Ok? No son gemelas Entonces Respetar como esas dos formas No importa Toda nuestra cara Es asimétrica Y eso está bien Eso forma parte De quien eres Esa es tu identidad Eso es uno que se critica mucho Y como que quiere Que los dos lados sean iguales Y no O sea, somos seres humanos Está bien No somos un muñeco Está bien que cada lado Tenga su propia identidad Mi ceja izquierda Por ejemplo, tiene una cicatriz acá De toda la vida Porque yo era una niña Muy traviesa Y somos una familia de cinco Y yo era súper traviesa Con mis hermanos Jugando salvajemente Y aquí me quedó Una cicatriz de uno de esos juegos Ese es como el problema principal Que yo tengo a la hora De hacer esta ceja Ese es mi foco principal Esta ceja Es como Uno tiene una ceja buena Y una ceja mala Esta ceja está como Más completita Esta no Y esta cae un poquito más Que esta Esta es más arqueada No importa Lo que trato de hacer Es tratar de equilibrar esta Lo más parecida a esta Pero no quiere decir Que quede exactamente igual ¿Ok? Y eso está bien Hago los mismos tracitos Como súper delicaditos Y a mí me impresiona mucho Como tan poquito Hace tanto Porque yo me acuerdo Que cuando usábamos la pomada Que era lo que estaba de moda ¿Se acuerdan? Uno se hacía esas marcas Y esas rayas tan marcadas Y esa cantidad de producto Una locura, ¿no? Ahora lo que hago más bien es Quiero que se vea Hasta un poquito de piel Quiero que Que la gente pueda ver El vellito Y también como La piel que está detrás De ese vellito Porque eso le da como Un toque natural, ¿no? Se trata como De darle el balance Que a lo mejor No tiene naturalmente Como ven Ella se hunde Un poquito acá Entonces yo lo que hago Es como rellenar Un poquito arriba Para que se levante La izquierda Tiene los vellitos de acá Mejor que este O sea, como todo, ¿no? Algunas personas Son mejor en una cosa Pero a lo mejor No son tan buenas en otra Las cejas también Esta ceja Tiene como mejor forma Es más arqueadita Está más completa Pero esta ceja Llega más hacia adentro Entonces aquí No necesita tanto trabajo Entonces cada una Tiene lo suyo, ¿no? Lo importante A la hora de usar Cualquier producto de ceja Es seguir La dirección Del vello De la ceja Las cejas aquí Van hacia arriba Aquí van hacia acá Aquí van hacia abajo Y hay que emular ese Hay que seguir eso Entonces hay que usar esto Como usamos Como ya les dije Como un pintor Como un pincel Y hay que usarlo De manera que Siga esa misma dirección Natural Y miren lo poquito Que lo estoy aplicando O sea Mínimo, ¿no? Ya cuando llego acá Que esta es como La parte más desastrosa De mis cejas Porque tiene una cicatriz Tiene una hendidura Que es imposible De cambiar Por más que lo pinte Siempre esa hendidura Se ve Hago lo mismo En vez de irme hacia abajo Que si me voy para abajo Me tumba el ojo Me voy para afuera Un poquito Tengo una hendidura, ¿no? Entonces si yo los pongo Totalmente recto Lo que hace es que La hendidura también se ve Entonces lo que hago Es compensar esa parte Y en vez de irme derecho Subo un poquito Y la hendidura se rellena Es una cosa loca Pero funciona, ¿ok? Espero que el foco No esté muy vuelto loco acá Porque estoy tan cerca De la cámara Que el foco Se vuelve loquito Entonces Aquí subo un poquito Para rellenar esta cicatriz Y lo extiendo Honestamente Para el día a día Así se quedan Son perfectas Se ven naturales Se ven muy frescas Van con todo Mi maquillaje del día Que es así Súper natural Que tengo maquillaje Que siempre que digo Maquillaje natural La gente asume Que no se tiene maquillaje No No maquillaje No maquillaje Cara de lavada Esto es maquillaje Esto es un maquillaje Con toda la intención De que se vea Lo más natural posible Pero es maquillaje ¿Ok? Hay que dejar eso en claro Porque a veces me dicen Eso es demasiado maquillaje Bueno Es maquillaje Estas son las cejas Que uso todos los días Pero si yo voy a grabar O si de repente Las quiero un poquito más Fluffy Un poquito más No sé Como especiales Lo que hago Es usar Este Marcador Es un marcador De cejas especial Y hago Trazos Como si estuviese Creando vellitos Igual Pero con esto Esto es un poquito Más intenso Que el lápiz Soy un poquito La mano aún más suelta ¿Ok? Relleno Sobre todo Las partes Que yo siento Que debería tener Un pelito ¿Sabes? Como por ejemplo Acá Y el trazo Tiene que ser muy natural Como que muy fluido Para que la punta Se vea Como se ve Los vellos Tú sabes que todos Nuestros pelos Crecen como En forma de Como que la punta Va Se va afilando ¿No? Entonces los vellitos De las cejas También se tienen que ver así No puede ser una marca Que termine como cuadrada Entonces Para poder hacer Ese truquito Tiene que ser así Ahora Voy a Como A darle énfasis A estos vellitos Que son los vellitos Crecidos Naturalmente Que como no me saco Las cejas Están ahí Mucha gente Le parece Que estorban Que es sucio A mí me parece Que es una oportunidad De rejuvenecer Porque una de las cosas Que nos hace ver Más jóvenes O más envejecidas Son las cejas En cuanto Porque las cejas Se asocian mucho Se asocian mucho Con juventud Es mucho pelito Y entonces Psicológicamente Como que asociamos Cejas un poquito Más peludas Con gente más joven Etcétera Entonces En vez de eliminar eso Y hacerlas como súper Súper lineales Y súper definidas Que no está nada mal Con eso Pero como que ahorita Ahorita en este momento No es mi onda Yo lo que hago Es como que aprovecho Y más bien Destaco más Eso ¿Lo ven? No sé si lo ven Espero que lo vean ¿Ok? Igual En el otro lado Este lado Siempre es más difícil Porque ¿Sabes? Es súper complicado Este siempre termina Quedándome un poquito Más intenso Por la posición de la mano Como que no tengo El mismo control Que con este Pero no importa Eso se arregla después Y aquí ¿Ven? Como que Hacer que esos pelitos Que han crecido Hacerlos más Más Obvios Eso es absolutamente Todo Cuatro o cinco Tracitos O sea No demasiado No hacerlo Demasiado Y después Con un cepillito Lo suavizo Porque Puede que quede Demasiado intenso Y Listo Yo no les pongo Ningún tipo De ¿Sabes? Como esa Como que Corrector Para poner abajo Y como para definirlas Porque la idea Es que a mí me gustan Los vellitos Que se ven acá Porque les da Porque les da Como un look Natural Como que Súper fresco Como que si fuese En mis cejas Obviamente se ve Que son cejas maquilladas Yo no tengo nada En contra de eso Cuando tú estés maquillado Tengo maquillaje Y lo que importa Soy Arroba Maya Ok Nos vemos La próxima semana Bye Bye